Conversamos ya unos minutos vía telefónica con el secretario general de la agrupación local del PSOE en Albacete, don Modesto Belinchón. Buenas tardes y de antemano gracias por atender esta llamada de la cerca. ¿Qué tal está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar con vosotros. ¿Se podría decir que estamos en la etapa más apasionante e importante del PSOE, puede que en su historia? Pues estamos en una etapa decisiva del PSOE. La más importante, bueno, el PSOE ha tenido en 135 años de historia muchas etapas importantes, pero desde luego sí es decisiva. Sí es decisiva porque el PSOE después de los últimos resultados otra vez nos jugamos un presente y un futuro en el que tendremos que determinar y los ciudadanos tendrán que determinar si hacemos las cosas bien, que volvemos, que seguimos siendo un partido con opción y con vocación de gobierno y que seguimos siendo el partido que mejor ha representado, que más y mejor ha representado los intereses de los ciudadanos en la historia reciente de nuestro país. Eso es lo que nos jugamos, por lo tanto, sí creo que es una etapa absolutamente decisiva. Ahora estamos en un proceso de convulsión interna en el que tenemos que retomar una nueva dirección, en el que tenemos que tomar un nuevo impulso ideológico en el que tenemos que volver a contactar con la ciudadanía y desde luego, bueno, es una etapa apasionante por lo inmediato, por lo histórico que estamos viendo, pero desde luego es tremendamente decisiva por lo que el PSOE y yo creo que el conjunto de la ciudadanía nos jugamos en este proceso. El proceso de cambio y de renovación estaba abierto ya desde hace tiempo, desde las elecciones prácticamente autonómicas y municipales y también desde las nacionales, pero ¿hasta qué punto los resultados del 25 de mayo en las elecciones europeas vinieron a convulsionar un poco todo este proyecto? Bueno, es cierto que el proyecto de cambio estaba ya abierto. Después de los últimos resultados, de los desastros, los resultados electorales del año 2011, el PSOE entró en un proceso en el que nos regeneramos ideológicamente. Quiero recordar que tuvimos una conferencia política en la que sacamos cuál iba a ser la base programática del PSOE, en el que diseñamos un modelo de… en el que diseñamos una modificación del modelo fiscal, en el que aquel que más tenga pagase más, donde se hubiese realmente una progresión fiscal, una modificación fiscal progresiva, donde además nos conjuramos y nos comprometimos a blindar constitucionalmente derechos y servicios como son la sanidad, la educación y las pensiones, donde además nos comprometimos a desarrollar un nuevo modelo energético, nos comprometimos con el empleo, con las necesidades de la sociedad. Y aquello comenzó, pero es cierto que los últimos resultados electorales, bueno, lo que han determinado, lo que han precipitado tras el anuncio de Rubalcaba ha sido la necesidad de tener que decidir y elegir ya una nueva dirección, una dirección que tiene que afrontar este tiempo de cambio, porque ya teníamos que elegir nuevas direcciones en aquellos cargos representativos, en alcaldes y concejales, en presidentes de comunidad autónoma, en candidatos a la presidenta de comunidad autónoma y candidatos a la presidencia del gobierno. Eso ya lo teníamos programado. Ya le dijimos a la sociedad que íbamos a elegir un candidato en las primarias abiertas, pero la dimisión de Rubalcaba, asumiendo la responsabilidad, como él mismo dijo, ante los resultados electorales, bueno, lo que nos ha traído es una precipitación de estos acontecimientos que, bueno, vienen a añadir a este proceso de renovación, pues, nuevos capítulos y, si cabe, pues, mucho más intensos por la prontitud y por lo inmediato de los temas. Esta misma mañana desayunábamos con el anuncio de Susana Díaz de no presentarse a la secretaria general del partido. ¿Qué le ha parecido? ¿Lo esperaban? Yo, sinceramente, sí. Yo lo esperaba. A mí me parece tremendamente sensato y tremendamente responsable el anuncio de Susana Díaz. Me parece que una presidenta en una comunidad autónoma, donde se tiene que consolidar en la presidencia y en la situación orgánica al frente de la dirección del partido, en una comunidad autónoma tan importante como es Andalucía, a mí me parece que tiene que hacer un esfuerzo muy importante por seguir consolidando ese enorme liderazgo que ya tiene. Pero en Andalucía, primero, no era el momento, en mi opinión, no era el momento de dar un paso sin haber consolidado, primero, su figura y, desde luego, sin haber consolidado ante la ciudadanía de la comunidad autónoma andaluza ese liderazgo. Yo, por eso, creo que es un paso muy sensato y tremendamente responsable Susana Díaz. Yo la considero una gran líder para el PSOE Nacional, pero hoy yo creo que su tarea, que su preocupación, que su responsabilidad, que su objetivo y que su prioridad está en Andalucía y así lo ha demostrado. ¿Qué pronóstica para los próximos días en la carrera para decidir quién será finalmente el que opte a esa posición? ¿Por qué no dejan de decirse nombres, de sí, de no es? No sé cómo lo ve usted. Bueno, sí. La verdad es que es difícil, porque en la situación en la que estamos… Bueno, yo pronóstico que va a haber seguramente tres candidaturas. Una ya anunciada por José Antonio Pérez Tapias, que es un gran candidato. Y yo creo que se consolidarán las candidaturas de Eduardo Madina y de Pedro Sánchez, que son también dos grandes candidatos. Entonces, fíjese, yo creo que el PSOE sigue teniendo una cantera, sigue teniendo candidatos de enorme valía para afrontar esta situación de reto que le he comentado anteriormente. Y a mí eso me alegra, que en mi partido tenga posibilidad de cambio, que tenga además personas formadas, jóvenes, menos jóvenes, que tenga esa mezcla necesaria de juventud y de experiencia para afrontar estos nuevos tiempos. Son buenos para el PSOE, pero sobre todo yo creo que son muy buenos para España. Yo creo que en los próximos días vamos a ver una carrera sana, pero tremendamente competida, por asumir el liderazgo del PSOE en los próximos años con estos tres candidatos. En lo que respecta a Albacete, desde la federal se les daba finalmente la negativa por respuesta a esa petición que desde aquí lanzabais para decidir si fuese posible en este mes de junio quién será vuestro candidato o candidata a la alcaldía de la ciudad. ¿Contratiempo hasta qué punto? Bueno, yo en mi opinión es un enorme contratiempo. Yo lo dije el domingo y lo vuelvo a repetir y con absoluta contundencia. Con todo el respeto a la dirección de mi partido, pero absolutamente contundente. Me parece que es un gravísimo error. Me parece que es un enorme error no respetar que una agrupación municipal marque los tiempos de la acción política en su territorio de influencia. Es decir, que la agrupación de Albacete decide, además lo decide responsablemente, argumentadamente, lo decide en base a hechos sociológicos y a fundamentos políticos. Entonces, decidimos que es necesario tener un referente político antes para confrontar, para afrontar, para convencer a la ciudadanía del programa político del PSOE. Eso es lo que queríamos hacer. Y, bien, que no se nos haya autorizado a ese adelanto de primaria, ya digo, me parece un grave error. Porque yo sí que creo que, con todos los respetos a las direcciones de los partidos, yo creo que una agrupación municipal ha de ser quien marque los tiempos, es quien mejor conoce el entorno social y político más próximo. Y yo creo que es quien ha de marcar los tiempos de esa acción política que va encarada solamente a, como digo, a seguir situando al PSOE en una opción de gobierno, en una vocación de gobierno, para seguir y continuar mejorando las condiciones de vida de la gente. Igual que, también le digo, que ha de ser un ámbito regional quien decida o defina cuáles son los mejores tiempos en el ámbito regional. Igual que ha de ser quien está más próximo a la visión global del partido quien decida o defina cuál es el momento de cambio a un nivel federal. Pero, mire, las agrupaciones municipales también debemos tener esa legitimidad de plantear cuál es el mejor momento para afrontar un reto de estas características. Y así lo hizo la agrupación local de Albacete, respetando el calendario, respetando las posibilidades que nos dio el calendario a nivel federal, porque ese calendario es cierto que estaba abierto del 1 de septiembre al 31 de diciembre, pero también recogía la posibilidad de que pidiésemos un adelanto fundamentado. Así lo hicimos desde Albacete y, bueno, el que no se haya autorizado, a mí me parece un gravísimo error, porque yo creo que nos sitúa a los socialistas de Albacete ante un escenario en el que, desde luego, vamos a tener muy poco tiempo, muy poco tiempo de salir a la calle, de explicar, de convencer, de pisar absoluta y determinadamente cuál es la realidad de la gente para poder pedirle el voto en el 2015. Y eso es lo que pretendíamos. Tenga en cuenta que, además, en Albacete confluye un elemento festivo, como es la ciudad de Albacete, que agota o que elimina el mes de septiembre como mes hábil para hacer cualquier cosa en esta ciudad. Está claro que lo importante es el mensaje, pero bien es cierto que se hace más complicado que el mensaje cal entre la gente cuando no se asocia todavía a la cara que lo va a representar, ¿no? Así es. Mire, es muy importante tener un mensaje, pero es muy importante que la gente visualice un referente un referente personal, una persona que sea esa correa de transmisión, ese elemento transmisor, ese comunicador de ese mensaje con el conjunto de la sociedad. Eso es lo que planteamos. Por eso queríamos adelantar el proceso de primarias. Queríamos tener ya resuelto esa elección o esa decisión ante fechas muy interesantes en Albacete, como son el verano, como es la feria, como son los próximos meses, porque entendíamos que podíamos ganar tiempo, que podíamos ganar una parte de este recorrido. Pero bueno, respetamos, no compartimos, pero respetamos la decisión de nuestra dirección y, bueno, pues tendremos que realizar ese proceso una vez que pase la feria de Albacete y en los meses siguientes, dependiendo de cuál sea la coyuntura social y política de nuestro partido. Mucho se ha comentado también si Modesto Belinchón se iba a presentar o no a esa opción de llegar a la alcaldía de la ciudad. No le pregunto si lo va a hacer o si no, sí, si lo tiene meditado, porque imagino que si el proceso se hubiese adelantado a este mes, pues las cosas más o menos estarían claras. No, meditado, como me dices, no lo tengo. La posibilidad existe, como existe para cualquiera de los 700 militantes de esta agrupación, pero también es cierto que hasta que no sepamos los tiempos, cómo va a ser el proceso, qué tipo de proceso vamos a iniciar, pues es muy difícil que nadie digamos oye, pues sí, yo estaría dispuesto. Yo creo que la agrupación local de Albacete tiene militantes suficientes y suficientemente preparados para afrontar este reto. Por cierto, como hemos demostrado en la historia reciente de nuestra ciudad, porque ha sido el PSOE, salvo en dos legislaturas, quien ha gobernado en todos los tiempos de la democracia. Por lo tanto, no nos preocupa el quién, la posibilidad de tener esa persona, porque yo estoy seguro que cualquiera que sea, cualquier hombre o mujer socialista que sea, ese referente lo va a hacer perfectamente bien. Primero porque lo va a hacer con el conjunto de la agrupación, con el trabajo en equipo y después porque hay suficiente cantera, suficiente experiencia, suficiente juventud, suficiente renovación, suficiente impulso para afrontar ese reto. Pero respecto, sin irme por las ramas en lo que pregunta, no, meditado no lo tengo. La posibilidad, claro que existe, esa posibilidad yo creo que sería, primero porque a cualquiera que se le preguntase, a cualquiera que le gustase la política y le preguntase si no le gustase al alcalde, mentiría. Pero habrá que meditarlo, habrá que pensarlo y habrá que decidirlo una vez que tengamos un proceso medianamente claro en el horizonte. Una última pregunta, si me permite, para dar una pincelada fuera de lo que es el propio Partido Socialista, y ahora mirando ya su faceta de diputado regional en las Cortes, donde ya se habla con fuerza de la futura ley electoral, ¿qué cree que nos espera al respecto en próximas fechas? Bueno, a mí me parece que lo que nos espera es un enorme atraco a la democracia de nuestra región. Yo creo que la modificación electoral que quiere hacer el Partido Popular en Castilla y la Contra, que quiere hacer el Constitucional, es un atraco, es conculcar la voluntad democrática de los hombres y mujeres de Castilla y la Mancha. Fíjese, en apenas tres años va a modificar la ley electoral dos veces, pero además la primera sube el número de diputados porque decía que respondía mejor a las necesidades proporcionales o a la respuesta o a la representación democrática, y ahora resulta que lo va a bajar a la mitad. Y además, fíjese la incoherencia, dice que lo hace por motivos económicos, de ahorro, pero mire, si los diputados regionales ya no tenemos salario, si ya no tenemos dedicación exclusiva, ¿por qué lo hace? Lo hace única y exclusivamente con el objetivo de hacer ese pucherazo electoral, de prepararse una ley electoral a medida asegurando que un diputado valga más votos, es decir, que los votos de la gente valgan menos y además asegurándose un mayor peso de diputados en aquellas provincias en las que espera tener un mayor respaldo. A mí me parece que si hacemos ese uso torticero, si manipulamos la democracia de esa manera, al final esto se va a volver, por mucho que se intente ganar unas elecciones, se va a volver en contra de todos. Porque insisto, esto es darle un bocado en toda regla. Esto es conculcar los derechos de participación de los hombres y mujeres en Castilla-La Mancha. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ha dicho. Yo creo que incluso en su partido se lo han dicho a la señora Cospedal. Pero cuando lo único que le guía, y lo estamos viendo, porque además no es capaz de estar en la calle con la gente sin tener un cordón policial alrededor, cuando lo único que le motiva en Castilla-La Mancha no es estar con las necesidades de la gente, estar cerca de la gente, sino que solamente tener un estatus de poder que le permita estar bien y cómodamente en la calle Escanova, a mí me parece que eso nos habla de cuál es el nivel de responsabilidad que la señora Cospedal está dispuesta a asumir con Castilla-La Mancha. O sea, ninguno. Veremos qué ocurre al respecto de todo este tema y de los que incumben directamente al Partido Socialista. Modesto Berinchón, secretario general de la agrupación local del PSOE en Albacete, gracias por atendernos estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.